¿Sabes lo que pasa? Que estoy intentando de soplar y sorber a la vez. Y creo que es imposible. Imposible menos para Pedro Sánchez. Sí, porque Pedro Sánchez es capaz de soplar y sorber a la vez. ¿Por qué te digo esto? Porque ayer sufrió un gran varapalo en la Eurocámara, porque la Eurocámara votó a favor de investigar todos los lazos entre Puigdemont y Putin con, y esta es la gran novedad, el voto a favor del Partido Socialista Obrero Español. Es decir, de los eurodiputados del Partido Socialista Obrero Español. Mientras aquí, en España, Pedro Sánchez está tratando de hacer todo lo posible para que no se investigue, para que pase la ley de amnistía. ¿Cómo puede ser que Pedro Sánchez, por un lado, en Europa, vote a favor de investigar a Puigdemont y, por aquí, en España, trate de hacer todo lo posible para que los jueces no investiguen a Puigdemont y pase entonces la ley de amnistía? ¿Cómo puede ser este doble sentido? ¿Qué es lo que ocurre en la mente de Pedro Sánchez? Y, sobre todo, ¿qué es lo que votó realmente la Eurocámara? ¿El texto concreto? ¿A qué se refiere? Lo vamos a ver todo en este vídeo. Venga. La verdad que sí, esta aparente contradicción, y digo aparente porque yo sí que tengo una lectura sobre Pedro Sánchez, es realmente desconcertante. Por un lado, en Europa, vota a favor de que se investigue a Puigdemont, respecto de los lazos con Putin, y, por el otro lado, aquí en España, pues hace todo lo contrario. Trata de poner una serie de trabas, incluso planteándose la posibilidad de recortar los tiempos de instrucción de la ley de enjuiciamiento criminal, con el fin de que se le investigue lo menos posible. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué esta contradicción? ¿Por qué Pedro Sánchez en Europa actúa, básicamente, de una manera que puede perjudicar a Puigdemont cuando aquí está tratando de hacer todo lo posible para amnistiarle con el fin de que esos votos le mantengan en el gobierno? Bueno, hay una explicación, pero antes de darte esa explicación, vamos a leer concretamente el texto, la noticia, pero el texto de la resolución de la Eurocámara, porque es realmente esclarecedor, y yo creo que supone un torpedo en la línea de flotación de la amnistía, y hace que, al final, la amnistía no pueda pasar. No va a ser posible que la amnistía pase después de esta resolución, y por el otro lado, teniendo la Comisión de Venecia, que es una comisión de Europa, de la Unión Europea, que está reuniéndose con distintos grupos parlamentarios, con cargos también del Poder Judicial, con el fin de esclarecer qué es lo que está ocurriendo con la ley de amnistía. Por lo tanto, digamos que el gobierno aquí, en España, está siendo acorralado por parte de Europa, a través de la Comisión de Venecia, y por el otro lado, por parte de Europa, a través de la Eurocámara. Y todo, todo, todo está confluyendo para que la ley de amnistía no salga, o, en el caso de salir, no se le pueda considerar constitucional. Va a ser muy difícil todo esto. ¿Por qué va a ser muy difícil? Porque fíjate lo que han votado ayer los eurodiputados. Aquí tiene la noticia, la Eurocámara pide a España investigar lazos de Puigdemont con Moscú, pero esta Eurocámara que pide a España hacer esto, ¿quién ha votado a favor? También está el PSOE, ¿no? Ahora lo veremos. Mira, voy a leerte toda la, bueno, toda la resolución, porque es un coñazo auténtico, pero esta es la resolución de ayer. Trama rusa, acusaciones de injerencia rusa en los procesos democráticos de la Unión Europea. Hay un punto, vamos a ver si lo encontramos rápido, que dice, Reconsiderando que algunas informaciones periodísticas llevan señalando desde hace tiempo los contactos de las estresas relaciones personales entre los secesionistas catalanes, incluidas las autoridades del gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña y el Kremlin, que, según las informaciones de diversos periodistas de investigación y el ex diplomático ruso Nikolai Sadavnikov, se reunió con el entonces dirigente separatista y el actual diputado al Parlamento Europeo, Carles Puigdemont. Es decir, nombra específicamente a Carles Puigdemont. Así que no se puede escapar, Puigdemont, de esta investigación. En Barcelona, en víspera del referéndum ilegal, dice aquí de Cataluña, en octubre de 2017, que a través de sus contactos y relaciones, Rusia pretende crear una influencia política y económica para desestabilizar la democracia en la Unión Europea, y que el juzgado de instrucción número uno de Barcelona, encargado de la investigación del asunto Volo, que vincula, entre otros, el antiguo presidente catalán y su entorno con Rusia, Carles Puigdemont con el entorno de Rusia, ha prorrogado recientemente la investigación por seis meses más que representantes de un grupo de secesionistas catalanes de España, que han mantenido relaciones con personalidades cercanas al Kremlin, entre las que se encuentra diputada del Parlamento Europeo, en cuestión, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero ojo aquí qué es lo que pide la resolución, en el punto 11, aquí. Expresa su profunda preocupación por las supuestas relaciones entre los secesionistas catalanes y el gobierno ruso. Observa que, de confirmarse la injerencia rusa en Cataluña, formaría parte de una estrategia Rusia más amplia para promover la desestabilización interna y la desunión en la Unión Europea. Expresa su profunda preocupación por las campañas a gran escala de desinformación que Rusia ha llevado a cabo en Cataluña, así como por los supuestos intensos contactos y el número de reuniones entre los agentes responsables de la injerencia rusa con representantes del movimiento independentista del gobierno regional de la comunidad autónoma de Cataluña. Pide a las autoridades judiciales competentes que investiguen eficazmente las conexiones de los diputados del Parlamento Europeo supuestamente relacionados con el Kremlin y los intentos de desestabilización en gerencia de Rusia en la Unión Europea y sus estados miembros. Lamenta todos los ataques contra los jueces que investiguen cualquier actividad de injerencia. Ojo, aquí lamenta todos los ataques contra los jueces que investiguen cualquier actividad de injerencia. Esto es un torpedo a la línea de flotación del gobierno y que todo lo que está haciendo el gobierno para hacer pasar la amnistía. Pide que los asuntos de los diputados catalanes al Parlamento Europeo en cuestión se remitan al comité consultivo sobre la conducta de los diputados. Con esto va a ser muy difícil que salga la amnistía. O incluso, ¿por qué difícil? Porque Pedro Sánchez no va a poder garantizar la inmunidad o la impunidad, mejor dicho, de Carles Puigdemont ante la ley española. Y si no lo va a garantizar, Carles Puigdemont no votará. Y los siete diputados de Junts por Cataluña no van a votar a favor de la ley de amnistía. Y por tanto, la ley de amnistía no pasará. Pero claro, aquí ya vamos a la cuestión. ¿Cómo puede ser que el PSOE haya votado a favor de esto? ¿Cómo puede ser que Pedro Sánchez, por un lado, está tratando de hacer todo lo posible para que no se investigue y que se pueda pasar la ley de amnistía? Pero por el otro lado, sube a Europa y cambia. Bueno, cambia de opinión. En Europa cambia de opinión. Al igual que esto del, como se dice, del, bueno, hay terrorismo malo, pero bueno, hay un terrorismo bueno o menos malo, por así decirlo. Lo mismo, en España soy de una manera y en Europa voy a ser de otra. Pues esto es típico de una personalidad muy, muy, muy extremadamente pendiente de la validación externa. Esto es súper importante. Aquí tenemos un rasgo de personalidad de Pedro Sánchez que debemos de tener muy en cuenta. Muy en cuenta con el contexto de Europa y con la ambición de poder de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es una persona tremendamente aviciosa. Y España no es suficiente para Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está anhelando un futuro de mayor poder en alguna otra institución. ¿Por qué no? Incluso sustituir a von der Leyen en la Unión Europea. Elevarse, encumbrarse a presidente de Europa. Yo veo que va mucho con su personalidad, ¿no? Y además, con esos rasgos que tiene, bueno, suyo, ¿no? Que a muchos hacen pensar en narcisismo. Claro, es muy, para él es muy importante la imagen que pueda dejar en Europa, ¿no? Entonces, considerando que Europa está muy en contra de todo lo que puede suponer Putin, considerando que esto él lo ha repetido muchas veces en su discurso, nombrando la famosa guerra de Putin, ¿no? Pedro Sánchez no se la va a jugar contra aquellos de los que puede depender la posibilidad de Pedro Sánchez de elevarse a un cargo de mayor poder más allá de España, ¿no? También puede ser que Pedro Sánchez esté viendo la posibilidad de que su gobierno no vaya a buen fin y esté iniciando a medrar con el fin de abandonar el barco de España para subirse a un barco nuevo, ¿no? A un barco donde pueda iniciar, ¿no? A mover los hilos para conseguir algún puesto de poder. ¿Por qué te digo esto? Porque, primero, esta resolución tiene que ver con muchísimos aspectos, tiene que ver con muchísimas cuestiones de distintos países. Fíjate, para que tengas una idea, esta resolución trata de en contra de temas que han ocurrido en Letonia, en Alemania, asuntos exteriores de Alemania, revelaciones del Katargate también, falsear la memoria histórica de asuntos asociados con la Alemania nazi, partidos políticos y agentes de extrema derecha de diferentes países de la Unión, en particular Alemania y Francia. Es decir, ¿cómo iba a votar en contra el Partido Socialista Obrero Español a esta resolución? Primero, ¿no? Por lo tanto, no tenía vía de salida. Pero con respecto a la posibilidad de abandonar el barco de España para aspirar a un puesto de mayor relevancia y, por tanto, ganarse, ¿no? Labrarse, granjearse, como se suele decir, la aceptación y el beneplácito de las más altas instancias europeas, Pedro Sánchez, ¿qué es lo que estaba haciendo estos días? Fíjate dónde estaba Pedro Sánchez. Esto es la página de la Moncloa. Pedro Sánchez anuncia que España favorecerá el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde en Mauritania, ¿no? El presidente del gobierno Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha realizado una visita conjunta a la República Islámica de Mauritania donde han abordado con su presidente Mohamed Ulcheik el desarrollo de hidrógeno verde en la estabilidad del Sahel y la migración irregular. Estaba de gira estos días, ¿vale? Noticias del 8 del 2. Pedro Sánchez está de gira con von der Leyen. Pedro Sánchez está interesado en fotografiarse con von der Leyen. ¿Por qué? Porque está viendo, muy probablemente, que en España ya no podrá gobernar. Y cree y quiere garantizarse un futuro. Quiere abandonar lo antes posible el barco España para subirse a otro barco. Ahora te digo, ¿qué animales son los primeros que abandonan un barco cuando se hunde? Respuesta, búscalo. En Google o pregúntaselo a HGPT. Pero esta es mi interpretación. Esta es la explicación que yo puedo dar a nivel psicológico de esa contradicción, aparente contradicción, que hace que el PSOE en Europa vote en contra de Puigdemont. Pero en España agató lo posible para hacer pasar la ley de amnistía. Básicamente, Pedro Sánchez con esto está jugando a dos bandas, diversificando, por así decirlo, sus fichas. Con el fin de que, si pierde en algún lado, será más aceptado en el otro y podrá aspirar a mantener su carrera política. Quizás incluso con mayor poder en más altas instancias de la Unión Europea respecto a lo que puede ser el control que puede estar respecto a España. Por tanto, esa aparente contradicción, desde mi punto de vista, no es una contradicción, sino es un doble juego, una estrategia de doble juego de Pedro Sánchez con el fin de garantizarse un futuro en las esferas del poder y seguir, digamos, y seguir, entonces, ocupando puestos de relevancia en la política. Si no es la española, será la europea. Pero me gustaría saber cuál es tu punto de vista. Escríbeme en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otra persona, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad con una clave, con una interpretación psicológica para entender el comportamiento, a veces incongruente, que puede parecer incoherente por parte de algunas personas, pero en el fondo está alineado a estrategias muy claras. Y así entender por qué las personas, a veces, incluso en nuestro entorno, actúan de una manera que no comprendemos. En este caso, espero que mi interpretación te permita comprender esta posible incoherencia, solo aparente, incoherencia de Pedro Sánchez. Con esto es todo, un beso, hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!